La adquisición de 13 plantas de la española Iberdrola establece un nuevo juego en el mercado energético nacional. El proyecto impulsado por el presidente López Obrador planteó desde el principio una ruta para que el Estado retomara su protagonismo y rectoría del sector energético, en especial el petróleo y eléctrico. Pues cambiamos el rumbo de la política energética y nos hemos propuesto ser autosuficientes y ya lo estamos logrando y eso nos ha ayudado mucho porque de esa manera hemos controlado el incremento inflacionario. Con Salinas, sin reformar la Constitución, sino reformando una ley secundaria, empezaron a dar contratos a empresas particulares cuando estaba prohibido por la Constitución para generar energía eléctrica. En ese entonces estaba Claudio X. González, papá de asesor económico de Salinas. Y ahí empezó la entrega de concesiones. Y una de las empresas que se benefician más es precisamente Iberdrola, una empresa española. se asocia con un hijo de Claudio X. González y Iberdrola se convierte pues en una empresa dominante, preponderante, mientras la Comisión Federal de Electricidad va cayendo. En el 2022, los partidos de oposición bloquearon en el Congreso la primera carta del presidente presentada como reforma constitucional que planteaba otorgar al Estado el 54% del mercado. En ese entonces, el rechazo fue total. Sin embargo, la operación política desde Palacio encontró otro camino que al final, con datos duros, coloca a la CFE aún en una mejor posición, pues su operación en el mercado de generación superará el 55%. Los sectores conservadores, los mismos que destacaban y defendían el perfil y operación de Iberdrola, hoy acusan que se trata de energía de fuentes sucias y que el más perjudicado será el consumidor en sus recibos de luz. Hoy, la respuesta fue amplia desde Palacio Nacional. El verdadero ganador es el consumidor. Que llevamos a cabo esta operación, esta compra para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos. Se garantiza es que no aumente el precio de la luz. Las negociaciones con Iberdrola no fueron sencillas. Hubo serias diferencias, pero al final, un acuerdo cercano a los 6 mil millones de pesos. Una vez superado este punto, el reto fue configurar una operación que requirió de una ingeniería financiera que aleja todo fantasma de deuda pública. De manera técnica no entra en forma directa a la deuda, pero bueno, es patrimonio ya de la nación. No significó 120 mil millones de pesos, como el 0.4% del Producto Interno. Nada. Porque tenemos finanzas públicas fuertes. La operación la hace Hacienda. Es Hacienda a través de un fondo. Y pues Hacienda no opera. Los trabajadores de estas 13 plantas ya pertenecen al sindicato de electricistas. Canal 14. Un desastre estos tecnócratas corruptos con su política energética. ¡Gracias!